Saludos para Don Juana, Pachaco y a todas las bandas que se presentan en esta noche. Pachaco, Pachaco, Pachaco. Que no ves que te traigo mi amor, que no ves que yo traigo candela, que me ves yo traigo tu ilusión, y aunque me tiren piedras, y aunque me den la espalda, y aunque me llamen raro, más me hierve la sangre. Que no ves que te traigo cariño, que no ves que te traigo mi amor, que no ves que yo traigo candela, que me ves yo traigo tu ilusión, me siguen señalando, a que no me perdone. Que no ves que te traigo mi amor, que me llame el nombre, más me hierve la sangre. Que no ves que te traigo mi amor, que me llame el nombre, más me hierve la sangre. Así me hierve la sangre Así me hierve la sangre Que no ves que te traigo cariño Que no ves que te traigo Showtime, showtime, showtime El cuerpo adentro león no quiere arrancar Falta envío y truco, chiste nacional Estamos en Vena, grita el mayor Y pa' qué hacer vale un día después Que me ves La vez cuando me ves No, 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 no Cuando la mentira es la verdad Oh, oh, no, no Give me a hand You're best one to my best Oh, no, no, no What a love and a team It's not a time Oh, no, no I'm feeling a chapita Por ome, por ome Y un santo la vida Pa' poderla pasar Oh, no Oh, que dejo deje Yo best one to my best Oh, no, 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 no Piensame, mi amor Piénsame como yo a ti Cada minuto es eterno cuando no estás junto a mí Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada momento es eterno cuando no es lejos de mí Tan suave como es su piel Es el amor que tú me diste Y cálidos fueron mis besos Cuando no estás todo es muy triste Y siento que he abrazado a ti Si el mundo quiere puedo parar Y solo quiero estar contigo amor Y nuevamente poderte amar Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada minuto es eterno cuando no estás junto A mí Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada momento es eterno porque estás lejos de mí Tan solo puedo imaginar Cada mí me gusta Cada momento es eterno cuando no estás atingido ¡Piénsame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!